¿Cuál es la oportunidad de mi club? Eso ya lo he dejado atrás, ya pasó suficiente tiempo como para haberlo dejado atrás y ahorita ya la mentalidad y las aspiraciones cambian, ya estoy aquí y a vivir mi realidad, a buscar una oportunidad y a aportar lo más posible al grupo. Sí, bueno, adaptarnos a lo que nos pide, trabajar duro día con día, nunca bajar los brazos y creo que el hecho de adaptarnos rápido a lo que él nos pide va a ser importante. Sí, es un equipo diferente, a la etapa que nos tocó vivir a muchos canteranos hace algunos años, pero yo creo que este equipo, por lo mismo que es diferente, aspira a cosas diferentes. Entonces creo que la competencia nos hace mejorar a todos y hace crecer al club, que es lo importante, genera ese funcionamiento que ya el profe buscará y él elegirá a los que estén mejor en el campo para poder buscar cosas importantes. Sí, 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 pero como te digo, generar la competencia, siempre uno va a trabajar dando el máximo para buscar una oportunidad, sean cinco, sean tres minutos, lo que nos toque dar. Creo que lo importante aquí es el equipo, todos estamos en el mismo barco y en el mismo objetivo, que tenemos claro que este equipo tiene que llegar a máximas instancias porque así lo amerita el plantel. Ahora es un club totalmente distinto, no llego a una institución donde ni siquiera el lugar de entrenamiento es el mismo, ha cambiado muchísimo de directiva, todo, entonces, bueno, este nuevo Atlas, es, pues, ¿cómo te lo puedo describir? Es un club totalmente diferente, con aspiraciones totalmente diferentes. Sí, buenos días. En lo personal, yo creo que sé a qué institución llego, sé que es un equipo que aspira a todos los campeonatos, a diferentes objetivos, en este caso se aspira al título sí o sí por el plantel que se formó y como lo dice Percho, ¿no? Yo creo que este plantel, al que sea tan numeroso y con naturalizados o lo que sea, hace la competencia interna para que le metamos al profe Matosas muchas dudas para que él tenga que hacer un once muy competitivo y así genere mucha competencia para elevar el nivel. Él se ha caracterizado desde León y en América por siempre alinear a los que mejor andan, ¿no? No se va tanto por el cartel y siempre, al final de cuentas, busca mejorar la competencia y los que anden mejor son los que van a estar jugando. Ahora creo que aquí es diferente, se aspira al título y, al final de cuentas, yo creo que se tiene que crecer en todos los aspectos, ¿no? Si ahora en Morelia competía con uno para mi puesto, ahora voy a competir con tres, ¿no? Y eso, al final de cuentas, me hace trabajar mejor, cuidarme más y ser un deportista que, al final de cuentas, sea de alto rendimiento, como se pide todos los días. No, yo lo tomo como un reto doble, o sea, si al final de cuentas competía con un mexicano, me tenía que esforzar para ser que ando mejor, por ser joven o lo que sea. Pero al final del día yo creo que las batallas más costosas son las que más celebran. Entonces, si al final de cuentas terminamos con los objetivos grupales y personales, yo creo que va a ser un objetivo cumplido.